Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la barriga Siloé, hoy martes 12 de septiembre de 2023, estamos desde afuera en la estación del cable de tierra blanca, en este bello atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, los niños todavía siguen elevando cometas, en este bello atardecer de hoy martes 12 de septiembre de 2023, Siloé de Siloé de Beñotó, Siloé de Beñotó, en este bello atardecer en la ciudad de Cali, especialmente en la barriga de Siloé, con bastante viento, hoy martes 12 de septiembre de 2003, los niños siguen elevando las cometas, acá en la barriga de Siloé de Cali, Colombia, Sudamérica, reiteramos que hoy es martes 12 de septiembre de 2023, así, se le dan las cometas en Siloé, en una tarde fresca, con bastante viento, acá en la barriga de Siloé, con esta candela que hay acá, en la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Continuamos en este atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, no le quieren elevar la cometa al hombre ahí, parece que tiene mal a los tirantes, trata de elevarla, y nosotros continuamos en este bello atardecer en la ciudad de Cali, especialmente en la barriga de Siloé, repetimos, hoy es martes 12 de septiembre de 2023, cable operando normalmente, energía normal, acuto normal, alcancellado normal, en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, repetimos, hoy es martes 12 de septiembre de 2023, temperatura acá, 25 grados centígrados, bastante viento, viento frío, con amenaza de lluvia para las próximas horas, y nosotros continuamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. El día fue caluroso, 29 grados centígrados, esperando que pongan pues la bandera por parte de la fundación Siloé, y nosotros continuamos en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, hoy martes 12 de septiembre de 2023. Seguimos con este fuerte viento que azota la barriga de Siloé, este martes 12 de septiembre de 2023. Desde la montaña mágica de Siloé, con un atardecer en la ciudad de Cali, profesionalmente en la barriga de Siloé, hoy 12 de septiembre de 2023. Así se va la tarde en la ciudad de Cali, especialmente en la barriga de Siloé.